... Damas y caballeros, tengan todos un muy buen comienzo de semana. A partir de ahora comenzamos a decir lo que dejó este fin de semana la materia deportiva en nuestra localidad, como así también en la parte regional, nacional y por qué también no vamos a tocar temas internacionales. Comenzamos con el día sábado por la mañana, donde se disputó el fútbol, en este caso el fútbol de los veteranos, con un gran partido entre, un clásico podríamos decir, entre 25 de mayo de la cumbre, cuando también el otro equipo que se llama la cumbre. El partido final terminó 1 a 0 con el gol de Ponce para el conjunto patriota, lo cual este gran clásico terminó a favor del club 25 de mayo. Por la tarde, en la cancha del Albe Azul, acá en la localidad de la cumbre, se vivió la primera final de la reserva de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla. En este caso se enfrentaba el 25 de mayo, frente Independiente de Cosquín. Era la cuarta vez que ambos equipos se cruzaban miradas. Las tres anteriores fueron victorias para el rojo de Cosquín, pero este año el conjunto 25 viene con un equipazo muy bien planteado. En este caso bajaron jugadores de primera, en este caso como los chicos Tadeo, Daniel Agustín, Leonel Muruga, bueno, grandes jugadores que también bajaron por límite de edad, también podían jugar en reserva. Y el partido se vivió allá por las 3 y media de la tarde, con un clima espectacular. La cancha también se encontró en muy buen estado, en muy buenas condiciones. Por el primer tiempo el conjunto 25 de mayo trató de buscar con Mesarol y Tadeo, no pudo con la defensa de Independiente, lo cual terminó en un primer tiempo y volvió de chances para ambos equipos. Ya por el segundo, ya por el primer cuarto, puso la ventaja el conjunto 25 de mayo con un gol de Agustín Tadeo de Colgaita, podríamos decirlo, y darle la victoria así de ida en esta final acá en la cumbre. Ahora se va a definir todo la próxima, esta semana, este sábado próximo, en la localidad de Cosquín, la cancha de Independiente, donde vamos a ver si el conjunto de la cumbre grita campeón en la categoría de reserva. Este fin de semana también se dispuso una nueva fecha del Radio Argentino 2018 con la presencia de Adrián Sánchez, que venía de no una buena participación en La Rioja, además con una sanción que pudo levantarla y pudo competir esta semana en Catamarca en el Rally de los Ponchos. Y nuevamente el piloto de la cumbre se colgó a una campeón, tras aventajar por 52,2 segundos frente a Damián Idañez. Y se coronó con un gran fin de semana. Ganó ya el primer tramo allá por el día sábado, ganó también otros más que lo pudo dejar cómodo en el primer lugar y el domingo con una performance sólida y también relajado, gritó nuevamente campeón y se consolida en la cima del tablero de la RC5, la categoría que pertenece a Adrián Sánchez, que lo pasamos a detallar en estos instantes. Viene primero con 186 puntos y segundo Pablo Morán con 168. Recordemos que Pablo Morán tuvo que abandonar en este rally, lo cual también fue una ayuda muy grande para Adrián Sánchez, que se consolida primero en el tablero de la RC5 del Radio Argentino, y sigue también demostrando su buen talento y también su buen manejo en estos tramos de rally porque circula por todo nuestro país. Además, hay que decir que Adrián Sánchez el año pasado también ganó el rally de los ponchos, así que ya lo tiene más que sabido todos los tramos y repite este año nuevamente y se está en su segundo poncho acá para la localidad de la Cumbre. Pasamos al golf y en este caso hablamos de Matías Lescano, nuestro representante de la Cumbre Golf Club, que en esta oportunidad estuvo en el país de Brasil, más precisamente en la zona de Río Descaneiro, en el campo olímpico de golf, que es un campo recientemente creado por los Juegos Olímpicos que se disputó en Brasil. Bueno, ahí tuvimos el representante de la Cumbre, Matías Lescano, quien con muy buena performance se ubicó en la segunda posición a tres golpes del local, que fue quien ganó, Erick Machado, un gran jugador a nivel mundial, pero se quedaron con la Copa por equipos, él junto a otro cordobés, en este caso, Alessio Carbonetti del Río Cuarto Golf Club, que representaron a nuestro país en la Copa Mario González, al imponerse con 569 impactos. Recordemos que se juntan las dos tarjetas del día y con este resultado la dupla cordobesa pasa a la historia, ya que supera a Brasil por más copas obtenidas, en este caso, la Copa Mario González. Así que un buen fin de semana para el cumbrese, quien sigue demostrando su buen talento a nivel internacional. Recordemos que hace muy poquito tiempo también regresó de su estadía por el Reino Unido, jugando varios torneos a nivel mundial y también con muy buenos resultados destacados que también lo dejan en muy buena posición en el ranking mundial y también demostrando su gran potencia que tiene el joven Lescano a través del golf. Así que le mandamos todas las felicitaciones. Y conjuntamente, a partir de este miércoles 11 de julio, tendremos a otro representante también jugando en Brasil, en esta ocasión en la zona de São Fernando. Estamos hablando de Nahuel Barrera, que va a integrar el equipo de la Federación de Golf de la provincia de Córdoba. Es una competencia por equipos. Así que también vamos a tener otro representante de la cumbre en Brasil y también vamos a tener todas las actualizaciones de cómo nos va dejando, ya que tienen copa individual y copa grupal. Así que vamos a tener todas las novedades de lo que nos deja Nahuel Barrera allá por el país de Brasil. Cerramos este bloque deportivo con el volei. Este fin de semana presenciaron en nuestra localidad equipos de Unquillo, Cruz del Eje, Los Cocos, Capilla del Monte y se realizó la Copa Oro y Plata con diferentes categorías, U17, veteranos, infantiles. Fue una tarde espectacular de puro volei, con muy buenos equipos. Obviamente presenciaron equipos de la cumbre y fue una jornada excelente en la materia del volei con su profesor Bernabé Díaz, que estuvo a cargo de esta organización y con buenos resultados también para equipos locales en esta Copa de Oro y Plata, que es organizada obviamente por la Comisión de Biblioteca de acá de la localidad de la cumbre. Y de esta manera, damas y caballeros, cerramos este ciclo deportivo de lo que sucedió este fin de semana. También tendremos todo lo que va a suceder en la semana para el día viernes, estar con Jorge justamente en este escritorio y comentar lo que va a dejar el próximo fin de semana con todos los deportes de nuestro querido Valle de Purilla. Buenas tardes. ¡Gracias!